¿Qué le espera esta Primavera esta Primavera? ¿Qué le espera esta Primavera? Pues mucho pop, tío, mucho pop y muchas emociones, la verdad. Muchas ganas de vivirlo, tío. Bueno, y te hemos visto en los cines que has sacado cantando en los internacionales, en Francia, en Francia. ¿Nos aprenderías con otro idioma? Hombre, si me enseñan a aprender otro idioma, yo claro, yo lo canto. Sí, 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 claro que sí. ¿Algún concierto más, aparte de lo que hiciste? Pues estuve ahí, este verano va a haber más cositas, voy a estar en el Primavera, así que por ahora eso. Más cositas iré anunciando, por ahora. ¿Y qué tal la relación con tus compañeros? Normal, muy normal. O sea, no he hablado mucho con la mayoría, os digo la verdad, mucho con los Malva, sobre todo. Pero con el resto no he hablado mucho, pero muy bien, o sea, me cayeron muy bien, pero la verdad es que no he hablado más con ellos. Pero con Laura sí, con Laura siempre está aquí, siempre. Muchas gracias. A ti.